¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y quiero aprovechar la reciente caída del Bitcoin para que hablemos de dos temas. Número uno, me gustaría que analizáramos qué tanto más puede caer el Bitcoin para los próximos días. Y segundo, me gustaría compartirles dos tips que me parecen claves para hacer dinero con Bitcoin sin hacer mucho trading. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Como saben, no me gusta enredarlos tanto con el análisis técnico que utiliza indicadores muy complicados y por eso es que quiero que hoy analicemos la reciente corrección del Bitcoin a través de un análisis histórico que ha tenido la criptomoneda. Analizar el comportamiento histórico del Bitcoin o de cualquier mercado no significa que sea una herramienta para predecir el futuro. Y aquí yo creo que lo he repetido en varias ocasiones. Simplemente el analizar ciertos patrones históricos nos va a permitir establecer un nivel de probabilidad de repetición de cierto patrón. Pero eso no significa que a la fecha tal, digamos el día tal o la próxima semana, esto es lo que exactamente va a ocurrir. Porque eso es mucho más complejo, no solamente para una criptomoneda como el Bitcoin, sino para cualquier tipo de mercado. Entonces, haciendo esa salvedad, me gustaría que iniciáramos, por ejemplo, con lo que sucedió en el 2015. Como ven aquí en la gráfica y bueno, para los que nos están escuchando por Evox, luego que la digamos el Bitcoin en agosto del 2015 tocó cierto piso. Luego tuvo un gran crecimiento y luego que tocó pues este nivel, digamos récord para ese momento tuvo una ligera corrección. Como ven, pues yo lo estoy tomando acá desde la mecha, desde el punto más alto que tuvo en ese momento, que fue más o menos para los 5 mil, perdón, los 514 dólares. Y luego tuvo una corrección de aproximadamente 40 por ciento. Lo mismo sucedió con la criptomoneda posteriormente, cuando en diciembre, perdón, en octubre del 2016 tuvo todo este crecimiento. Y luego en el punto más alto también tuvo una corrección de aproximadamente un 40 por ciento. Y si vemos para el 2017, en junio, para ser más preciso, pues también tuvo luego una corrección, luego de tocar un piso muy alto en los 3 mil dólares para ese momento. Y así pues podemos repetir, por ejemplo, con lo que sucedió para octubre del 2017 y digamos septiembre, que fue como esas fechas de anticipación a lo que fue ese rally al Sista Récord, que hasta este momento pues ha tenido el Bitcoin llegando a aproximadamente los 19 mil dólares. Para ese momento, es decir, para septiembre aproximadamente, llegó pues a los 5 mil dólares y luego tuvo esta corrección como una anticipación. Y como vemos, pues el volumen realmente lo permitió para posteriormente tener ese salto que les estaba comentando. Eso es lo que estoy analizando en estos momentos, porque como ven, son ciertos patrones. Es decir, es un claro porcentaje de corrección de un 40 por ciento aproximadamente que se está repitiendo luego que la moneda tiene ciertos despertares. Entonces lo que estoy analizando en estos momentos es que luego de este rally que ha empezado a tener el Bitcoin desde febrero de este año, pues ahora parece que está teniendo una ligera corrección que podría repetirse, repito, con lo que ha sucedido en anteriores ocasiones, llevando entonces el Bitcoin, digamos, a una corrección de un 40 por ciento. Si tuviéramos que repetir esa misma tendencia y acá tomando pues la mecha, entonces lo que nos podría más o menos llevar a un valor de aproximadamente unos 5 mil dólares, que coincide con lo que estamos viendo acá, digamos, con estos pisos que tuvo el Bitcoin para abril de este año. Entonces, como ven, más o menos esto es lo que podría suceder. Entonces la moneda podría tener esta corrección y esta tendencia pues nos podría llevar al menos a un piso de unos 5 mil dólares aproximadamente. Yo diría que eso sería como el piso máximo o tal vez lo mínimo, dependiendo como lo quieras ver, de hasta dónde podría descender la moneda para los próximos días. Esto no es algo que podría suceder, digamos, ya mañana, sino podría tener una tendencia tal vez para las próximas dos semanas. Y esto en el largo plazo en realidad pues sería muy saludable, como aquí también lo he comentado en anteriores videos, ya que le permitiría tener mayores niveles de acumulación, un mejor volumen, para luego tener unos saltos mucho más avanzados. ¿Por qué? Pienso que pues podría tener esta corrección o podría por lo menos ubicarse en los 5 mil dólares. En realidad yo o la estrategia que estoy viendo es que si al menos, digamos, podría entrar entre ese, entre ese umbral de los 5 mil 500 y los 5 mil dólares, tal cual, digamos, ese espacio me podría mostrar un nivel de entrada muy interesante. Es decir, por acá en este punto, aproximadamente, acá nos podría indicar un buen nivel de entrada para pues posteriormente aprovechar lo que podría ser un salto mayor. ¿Por qué pienso que puede tener esta corrección para los próximos días? Bueno, primero, porque si vemos las velas del Bitcoin a una semana, claramente vemos un Doji que se estuvo formando o que se estaba formando en velas de una semana. Como ves tú, este Doji aquí, es decir, digamos, es como esa estrella fugaz o Doji que le llaman algunos y lo que permite es mostrar que normalmente cuando existe esta mecha alta aquí, está ejerciendo una presión a, digamos, a la corrección, a la baja y por tanto, pues lo que se esperaría entonces es precisamente, digamos, niveles inferiores. Otro tema también muy interesante que precisamente lo estuvimos conversando en el anterior video y es que este indicador de NVT, que es este Network Value por transacción del Bitcoin, pues claramente está indicando que hay una, digamos, ya una sobresaturación en estos momentos que lo que podría entonces indicarnos posteriormente es un nivel de caída. Entonces, como ven, cuando hemos tenido pues estos niveles en rojo, pues posteriormente lo que ha sucedido es una corrección y esto es claramente lo que podría suceder con el Bitcoin para los próximos días. Y también, incluso el índice de RCI, pues se nos está mostrando claramente que hay un, digamos, una sobrecompra altísima y que pues también podría entonces ejercer un mayor número de órdenes a la venta que podrían entonces ejercer esa presión. Pero, ¿por qué es que estoy tratando de establecer un nivel de entrada en estos momentos para aprovechar la reciente caída del Bitcoin? Bueno, ahí viene la segunda parte de este video y es que recientemente estuve viendo un tuit de Matt Odell que creo que dan el clavo sobre una estrategia que pienso que ha sido subvalorada en el mercado cripto por todo este boom del trading diario y de estar comprando constantemente y vendiendo criptomonedas que la mayoría de los casos pues no genera buenos resultados. Y es que Matt Odell dice lo siguiente, si tú hubieras comprado o hubieras invertido 25 dólares cada semana en el top del mercado, es decir, en diciembre 15 del 2017, si recordamos, pues fue acá en este punto donde pues la moneda tuvo su nivel récord, tú hubieras tenido un profit, es decir, una ganancia en estos momentos de 35 millones 50 mil satoshis o digamos, para ponerlo en términos muy claros, hubieras tenido una inversión, un costo de 1.850 dólares y hubieras tenido pues una, digamos en estos momentos esos 1.850 serían un equivalente a 1.980, es decir, a pesar de pues haber estado en su gran mayoría en un mercado bajista, pues la verdad es que hubieras tenido un, digamos, hubieras obtenido un nivel de ganancia y es que para los que no conocen esta estrategia del dólar cost average o digamos lo que es como el costo promedio de estar invirtiendo constantemente pequeñas cantidades, sean diarias, semanales, mensuales, es decir, dependiendo de la estrategia que tú apliques, en largo plazo pues son muchos los réditos que en realidad puedes obtener, solo para darte un ejemplo y esta página me pareció pues muy interesante porque nos muestra claramente ese tipo de ganancias, entonces en esta página pues tú puedes hacer un cálculo de, digamos, si tú eres una persona que normalmente inviertes mensualmente 20 dólares en Bitcoin, sí, solamente para dar una idea y lo hubieras hecho, por ejemplo, en el 2000, pongámoslo en el 2015, ¿qué hubiera pasado? Entonces hubieras obtenido hasta este momento una ganancia de 8,400, prácticamente 8,500 dólares. Digamos que tú hubieras invertido 20 dólares mensuales desde el primero de junio del 2013, vamos a ver cuánto hubieras obtenido, hubieras tenido en estos momentos un equivalente a 35,264 dólares. La verdad es que duele mucho, pues para esas personas que no iniciaron desde el 2013 o supongamos que lo hacemos desde el primero de enero del 2018 y vamos a ver que pues vamos a obtener una ganancia de 311 dólares. Entonces les recomiendo esta herramienta, incluso pues esta página para que pues si ustedes ya más o menos saben desde cuándo iniciaron a invertir periódicamente en Bitcoin, pues ahí más o menos podrían tener una idea de cuánto es el valor real de esa, digamos, de esa cantidad que han estado invirtiendo periódicamente. Entonces es clave y creo que ahí se muestra muy, muy, muy bien que en el largo plazo, pues el dólar cost average o digamos el promedio, el costo promedio, esta estrategia pues sí deja muy buenos resultados. Y es que si lo vemos en el largo plazo, pues el Bitcoin o el arcoíris del Bitcoin, pues claramente indica que en el largo plazo estamos todavía en una tendencia alcista, a pesar de la reciente, digamos, de este año que hemos estado pues en una caída y pues el año pasado. Entonces claramente nos muestra que en el largo plazo todavía seguimos en aumento. Entonces si tú eres una persona pues que le da pereza o que siente que no es muy buena en el trading o que realmente pues está ocupado, porque yo sé que pues estamos en múltiples ocupaciones, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos otras inversiones y no tenemos como el tiempo para saber o estar investigando y analizando el mercado y aquí es donde tengo que entrar, aquí es donde tengo que salir, pues sencillamente mi recomendación es que le inviertas lo que tú puedas. Es decir, si le puedes invertir 10 dólares, 20 dólares, semanales, quincenales, mensuales, cada quien pues obviamente de acuerdo a su nivel de presupuesto, pues ahí claramente, como les he estado mostrando en estos ejemplos, pues se puede obtener ese nivel de ganancia y pues que en el largo plazo sí está generando resultados a pesar pues de las, digamos, recientes caídas del mercado. Entonces para que lo tengan muy presente. Y el segundo tip que les tengo es que al momento de normalmente cuando tenemos estos saltos del Bitcoin, entonces por ejemplo como lo que tuvimos la semana pasada en el que pues la moneda incluso alcanzó a llegar a los niveles de los 8.500 dólares aproximadamente, pues muchas personas emocionan, sí, muchas personas que de pronto no conocen mucho sobre la tecnología de blockchain y de cómo invertir en el mercado cripto y a veces pues se emocionan tanto que invierten más allá del Bitcoin. Entonces ingresan en Bitcoin, compran algo y luego terminan comprando otras criptomonedas, invirtiendo en ellas. Y eso normalmente no genera muy buenos resultados por lo siguiente. Cuando, y hay una correlación muy importante, cuando el Bitcoin aumenta, normalmente las otras criptomonedas disminuyen, es decir, caen en su valoración. Existe como esta relación inversa. Y es que eso sucede precisamente por la liquidez que existe. Entonces cuando hay un aumento en la valoración del precio del Bitcoin, pues las personas que están afuera del mercado ingresan, permanecen en Bitcoin y pues se aumenta entonces el precio o las personas que tienen criptomonedas, entonces dicen, no, el Bitcoin se está comportando de una mejor manera y terminan entonces comprando o volviendo nuevamente al Bitcoin y eso hace que se incremente. Y por ejemplo, eso se ve claramente en que en promedio, pues en el top 10 de las criptomonedas a partir, digamos, de abril de este año, hemos visto cómo ha tenido las criptomonedas una disminución de un 30% con relación al Bitcoin. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta por lo siguiente. Normalmente cuando el Bitcoin va en aumento, las demás criptomonedas van en caída. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Que si ves que el Bitcoin pues va en crecimiento, si ya tienes Bitcoin, quédate ahí, si no te pases a otras criptomonedas o por el contrario, ingresa en Bitcoin, permanece ahí y espera a ver qué sucede. Luego, cuando entonces el Bitcoin comienza a caer y las demás criptomonedas comienzan a subir, ahí sí es clave que pues entonces te pases un poco a las criptomonedas y viceversa. Cuando entonces ya las criptomonedas comienzan en aumento, estás ganando satoshis con relación al Bitcoin. Entonces ahí nuevamente te pasas al Bitcoin y de esa manera pues vas entonces ejerciendo una multiplicación del dinero. Mi recomendación es, y yo creo que aquí también lo he compartido en varias ocasiones, por ejemplo, mi portafolio es 60% Bitcoin, 30% Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash en estos momentos y un 10% de otras criptomonedas como para jugar. Y de esa manera, pues tú vas ejerciendo una, obviamente una distribución de tu portafolio para mitigar riesgos, pero también para ejercer una multiplicación de esas ganancias que te va generando esos cambios y esos ciclos del mercado que les venía mencionando. Espero como siempre que toda esta información haya sido de mucha utilidad. Entonces mi conclusión es, número uno, ten muy presente que el costo promedio, es decir, el estar ingresando o invirtiendo periódicamente en el Bitcoin en el largo plazo, como lo hemos visto, realmente sí deja muy buenos frutos y es una estrategia muy interesante para las personas que pues les da pereza este tema del trading, de estar analizando mercados, no tienen tiempo, están ocupados, en fin, pero les gusta la tecnología, quieren invertir y pues lo pueden hacer sin estar pues ahí pegados del monitor de cómo es que va esta criptomoneda. Y segundo, ten muy presente esos ciclos del mercado para que pues te puedan identificar cuándo es que deberías ingresar en el Bitcoin, cuándo dejarlo y pasarte a las otras criptomonedas y pues de esa manera luego obtener un nivel de ganancia multiplicando mucho más pues tus atochis con relación al Bitcoin. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad toda esta información. Y antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan de la reciente corrección del Bitcoin, es decir, piensan que podría tocar piso en los 5.500, 5.000 dólares como lo hemos visto en esta entrega o por el contrario, piensan que podría detenerse en los 7.000 y 6.000 dólares y luego pues continuar en el ascenso que lo hemos visto en anteriores semanas. Y también me gustaría saber cómo les ha ido con la estrategia de costo promedio si la han aplicado en el largo plazo con el Bitcoin. Como siempre, voy a estar muy atento a todos tus comentarios, preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.